No sé si te lo han dicho antes, después de comer en tantos restaurantes Lo más caro, más fino, más rico y más elegante Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo sé lo que tú necesitas Descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo sé lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo sé lo que tú, yo sé lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo sé lo que tú, yo sé lo que tú necesitas Tú eres perfecta, sin el noventa se ve en tan noventa Después del mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que eres perfecta y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo, cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo te quiero Como yo te quiero, como yo te quiero Quiero que exageres como ya exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo te quiero Como yo te quiero, como yo te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí, descubrí Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tu eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tu necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tu eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tu necesitas Tu eres lo que yo, tu eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tu, yo soy lo que tu necesitas Tu eres lo que yo, tu eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas